¿Por qué la solidaridad es importante para los anarquistas? La solidaridad, o el apoyo mutuo, es una idea clave del anarquismo. Es el lazo de unión entre el individuo y la sociedad, el medio a través del cual los individuos trabajan juntos para satisfacer sus intereses comunes dentro de un entorno que apoya y nutre la libertad y la igualdad. Para los anarquistas, el apoyo mutuo es un rasgo fundamental de la vida humana, una fuente de fuerza y felicidad y un requisito principal para una plena existencia humana. Erich Fromm, famoso psicólogo y humanista socialista, dice que el deseo humano de practicar la unión con los demás tiene sus raíces en las condiciones específicas de existencia que caracteriza la especie humana y es uno de los más fuertes móviles de la conducta humana. Tobe Ortoade, p. 107 Por lo tanto los anarquistas consideran el deseo de formar uniones usando el término de Max Stirner, con otros como una necesidad natural. Estas uniones, o asociaciones, deben ser basadas en la igualdad y la individualidad para que sean totalmente satisfactorias para aquellos que las componen, y deben ser organizadas de manera anarquista, y voluntarias, descentralizadas y no jerárquicas. La solidaridad, la cooperación entre individuos, es necesaria para la vida y está lejos de ser una negación de la libertad. ¿Qué resultados maravillosos ha logrado esta singular fuerza de la individualidad humana cuando se fortalece con la cooperación con otros individuos, observa Emma Goldman. La cooperación, en contraposición a las luchas intestinas y la disensión, ha funcionado a favor de la sobrevivencia y la evolución de las especies, sólo el apoyo mutuo y la cooperación voluntaria. Pueden crear las bases de una vida individual y asociativa libre. Habla Emma La Roja, p. 95 La solidaridad quiere decir de asociarse juntos como iguales para satisfacer necesidades e intereses comunes. Las formas de asociación que no están basadas en la solidaridad, aquellas basadas en la desigualdad, aplastarán la individualidad de los que están sujetos a ellas. Como indica Red Marut, la libertad necesita de la solidaridad, en reconocimiento de intereses comunes. El más noble, puro y verdadero amor de la humanidad es el amarse a sí mismo. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser feliz. Yo quiero disfrutar de todas las cosas bellas del mundo. Pero mi libertad está asegurada solamente cuando los demás a mi alrededor son libres. Yo sólo puedo ser feliz cuando la gente alrededor mío es feliz. Yo sólo puedo estar alegre cuando la gente que veo y conozco ve en el mundo con ojos llenos de alegría. Y sólo entonces puedo llenar mi copa de pura felicidad cuando estoy seguro en el conocimiento de que los demás, también, pueden llenar su copa igual que yo. Y por esta razón, es una cuestión de mi propia satisfacción, sólo de mi propio yo, cuando me sublevo contra todo peligro que amenaza mi libertad y mi felicidad, Red Marut, alias The Travel, de Brickburner Magazine. En la práctica, la solidaridad quiere decir que reconocemos, al igual que en el eslogan de la Industrial Workers of the World, que una afrenta a uno es una afrenta a todos. Bajo una sociedad jerárquica, la solidaridad es importante no sólo por la satisfacción que nos da, sino también porque es necesaria para resistir a los que están en el poder. Al estar unidos, aumentamos nuestra fuerza para conseguir lo que queremos. A la larga, organizados en grupos, juntos podremos comenzar a gestionar nuestros propios asuntos colectivos y así reemplazar a los patronos de una vez para siempre. Las uniones, multiplicarán los medios del individuo y asegurarán su propiedad amenazada. Max Stigmer el único y su propiedad, página 258. Actuando con solidaridad, podemos asimismo reemplazar el sistema en vigor por uno más de nuestro agrado. Hay poder en la unión. La solidaridad es pues el medio por el cual podemos obtener y asegurar nuestra propia libertad. Concordamos trabajar juntos para no tener que trabajar para otro. Acordando compartir con los demás aumentamos nuestras opciones para poder disfrutar más, no menos. El apoyo mutuo es en mi propio interés, es decir, yo me doy cuenta de que es ventajoso para mí llegar a acuerdos con los demás basados en el respeto mutuo y la igualdad social. Ya que si yo domino a alguien, esto significa que las condiciones que permiten el dominio existen, así pues en toda probabilidad yo también seré dominado algún día. Según lo ve Max Stigmer, la solidaridad es el medio por el cual aseguramos que nuestra libertad es reforzada y defendida contra aquellos en el poder que nos quieren dominar. «¿Entonces tú mismo no cuentas para nada?» Él pregunta. «¿Estás dispuesto a permitir que cualquiera te haga lo que quiera? Defiéndete y nadie te tocará. Si hay millones de personas detrás de ti, entonces eres una potencia formidable y ganarás sin dificultad, por consiguiente, la solidaridad es importante para los anarquistas porque es el medio por el cual la libertad puede ser creada y defendida contra el poder. La solidaridad es fuerza y un producto de nuestra naturaleza de seres sociales. Sin embargo, la solidaridad no debería ser confundida con el rebanismo que implica el seguir a un líder pasivamente. Para que sea efectiva, la solidaridad tiene que ser creada por gente libre, cooperando juntos como iguales. El gran nosotros no es solidaridad, aunque el deseo de rebaño sea un producto de nuestra necesidad de unión y solidaridad. Es una solidaridad pervertida por la sociedad jerarquizada, que condiciona a la gente a obedecer a líderes ciegamente.